En los últimos días ha trascendido que las camas de los hospitales del país están saturadas de pacientes de COVID-19. Los que han logrado vencer al mortal virus nos relatan los momentos de cansancio y angustia que vivieron. Por ejemplo, don Roberto Rivas fue una de las víctimas del COVID-19 a finales de junio del año pasado y cuenta que vivió las peores tres semanas de su vida. No puede respirar, o sea, uno siente que se ahoga, uno siente que se ahoga, entonces hay angustia, hay ungüencia porque yo vi también morir, vi ver morir a un hombre que pues sí, que se dejó morir prácticamente porque no se puso ya la mascarilla y ahí sí se quedó y es bien angustiante ver a alguien que se está ahogando y no podrá hacer nada por él. Pero no es el único al que esta enfermedad lo puso al borde de la muerte. Gerson hace algunas semanas estuvo aislado en su casa y cuenta que a pesar que siempre guardó las medidas de bioseguridad y que estaba vacunado, vio de cerca la muerte. Para resumirlo, pasé diez días sin poder dormir a causa de las fiebres, son unas fiebres que te dan horribles. El escalofrío que te da en todo tu cuerpo es una sensación como que estás muriéndote poco a poco, literal. Pasé más de diez días así, no podía comer absolutamente nada, la parte de la garganta se me llegó toda, estuve llagado de toda mi garganta, estuve comiendo solo cosas líquidas, a puro suero, pasé nada más. También Gerson López, camarógrafo, vivió momentos de angustia al contagiarse del virus. Mi esposa estaba embarazada y, ¿qué te puedo decir? Me daba miedo no verlo, porque solo se oían que morían unos, morían otros, y mi esperanza era mi hijo, porque quería conocerlo. ¿Qué te puedo decir? Es algo que marca la vida de uno, pues, o sea, no, 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 esta enfermedad no es un juego, la verdad. El uso de la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón y la aplicación constante de alcohol gel podrían ser algunas de las formas para prevenir y contagiarse del virus, una enfermedad que ha puesto a muchos al borde de la muerte. Para Carasuce Noticias, Miguel Castro. Carasuce Noticias, Miguel Castro.